Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Dime de más si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más